para engrandecer a nuestro Estado. ¿Y qué les puedo decir? Necesitamos un empresario con esa visión nacionalista, patriótica, que nos ayude a entender el fenómeno de la seguridad y que no nos estemos echando la pelotita que si el tema de la seguridad es del Estado o es del municipio. Pepe, Chedara y yo vamos a enfrentar juntos la inseguridad para ayudar a las empresas y a los empresarios poblanos. Por eso es muy importante amigas y amigos que nos ayuden a que hagamos equipo. Muy, muy importante. Pepe, como usted